el peor año en la historia de la humanidad año 536 después de cristo el peor año en la historia de la humanidad se bienvenido a tu canal meóforo iniciamos hace saber que si bien la humanidad ha pasado por etapas catastróficas como el 1349 cuando la humanidad fue azotada por la peste negra y 1952 cuando la viruela se cobró la vida de millones de personas en américa o el doloroso periodo de la primera y la segunda guerra mundial y también la conocida gripe española pues si bien todas esas sucesos son más conocidos pero hay uno que afectó más a la humanidad y es menos conocido fue lo ocurrido en el año de 536 el cual se considera el peor de la historia por encima de esos trágicos acontecimientos debido a la erupción volcánica en islandia que sumió al hemisferio norte en una oscuridad total durante 18 meses y que según los científicos fue el inicio de una cantidad de catástrofes que azotaron a la población de la tierra te preguntarás y por qué el sol dio su brillo sin luz lo hacía tal y como lo hace la luna pero lo hacía las 24 horas durante todo ese año y medio 18 meses el sol parecía como si estuviera en un eclipse eterno según observadores que han dejado plasmado su anécdota y nos ha llegado a nuestros días se preguntaban por qué los rayos que arrojaba el sol no eran claros ni como los que estaba acostumbrado a derramar incluso procopio un historiador del imperio bizantino del siglo 6 en su libro historia de las guerras establecía que desde el momento en que eso sucedió en el año 536 desde que el sol perdió su brillo los hombres no estuvieron libres de guerra ni de pestilencia ni de ninguna otra cosa que se condujera a la muerte unos 1500 años después michael mccormick historiador medieval de la universidad de harvard llegó a una conclusión no sólo sobre ese año sino lo terrible que fueron las siguientes décadas de tal forma que así fue el comienzo de uno de los peores periodos para estar vivo sino considerado por algunos el peor año para estar vivo en una entrevista este investigador mccormick argumentó que todo fue provocado por un cambio climático rápido y drástico todo se inició en la primavera del año 536 luego de que una erupción volcánica desencadenara la pequeña edad de hielo de la antigüedad tardía así se llamó a ese suceso pequeña edad de hielo de la antigüedad tardía por consecuencia se produjeron erupciones en 540 y 547 que fueron devastadoras los gases por las grandes erupciones volcánicas bloqueaban la radiación del sol los rayos solares no llegaban a la superficie a todos nosotros a la superficie a las cosechas a las ciudades y a las personas reduciendo el calentamiento solar de la superficie de la tierra hacía mucho frío había oscuridad y había frío la temperatura disminuyó entre 1.5 y 2.5 grados celsius en eurasia europa y asia estas bajadas de temperatura se deben al smog que quedó después de la erupción del volcán de islandia varios testigos históricos resaltaron que los cielos permanecieron oscuros durante año y medio o 18 meses lo que valió a el año 536 ser considerado el peor año para estar vivo en ese momento la ausencia de luz afectó los patrones climáticos de todo el mundo lo que provocó nevadas en verano en china y los niveles más bajos de temperatura que se habían sucedido en los últimos 2300 años según análisis por computadora de reconstrucción climática del clima de ese momento de ese año y del día de hoy comparando cómo cambió y cómo era el clima de diferente ese año y los demás años todos los datos que lograron recuperarse reconstruirse y analizarse se concentraron en el proyecto histórico del núcleo de hielo en aquella investigación se asociaron varias universidades y concluyeron los científicos ellos dicen que utilizaron muestras extraídas del hielo de islandia núcleos de hielo de islandia para poder trazar un cronograma arqueológico y descubrir cuándo dónde y por qué ocurrió la erupción de islandia el resultado fueron varios años de cosechas fallidas ojo no fue nada más en ese momento vino nuevamente el sol después de 18 meses pero hubo varios años de cosechas fallidas que ocasionaron hambrunas que provocaron migraciones y turbulencias en eurasia generaron un caos en la humanidad y cambios sociales posteriores al año 536 por su parte un glaciólogo de la universidad de maine quien también formó parte del proyecto que analizó los núcleos de hielo extraídos en islandia manifestó que pudiese pudieron analizar el y su equipo 2000 años de desastres naturales históricos tomados de una perforación de 72 metros en islandia que presentó a los investigadores una cronología histórica de los niveles de los diferentes elementos y así determinar qué ocurrió año con año fueron muchos años de sequías de malas cosechas los desastres naturales acecharon al ser humano en aquella época de tal manera que analizaron los picos y las gotas de elementos de diferentes momentos históricos para alinearlos con los desastres que ayudaron a esclarecer el panorama de lo que dio forma al mundo en el que vivimos hoy en día sin lugar a dudas algunos confirmaron esa hipótesis de que el año 536 fue el peor año para vivir porque porque hubo plagas pandemias y una oscuridad de 18 meses además una niebla misteriosa cubrió a la tierra en ese año en europa en medio oriente y en algunas regiones de asia todos esos lugares desde les hablo desde lugares de china europa medio oriente esos lugares el hemisferio norte de la tierra se sumieron en una oscuridad profunda e inusual sin importar la hora del día durante 18 meses parecía un eclipse eterno fue difícil distinguir entre las horas de sueño y las horas de vigilia por esa razón varios historiadores concuerdan en que pudo haber sido el peor año de la historia hubo fríos y heladas en verano durante ese periodo de tiempo la gente no podía siquiera salir a la calle a sentir el calor del sol por esa razón hay un consenso entre la comunidad de historiadores del mundo para referirse a ese breve periodo de la antigüedad como la era oscura en el verano de 536 después de cristo las temperaturas se desplomaron 2.5 grados centígrados y en algunos casos incluso a 1.5 grados centígrados así se dio inicio a la década más helada en los últimos 2.300 años el frío fue tan severo que cayó nieve en china en la plenitud de los meses veraniegos voy a aclarar la temperatura bajó hasta 1.5 grados en unos lugares y hasta 2.5 en otros lugares la temperatura era prácticamente congelante en todo el hemisferio norte de la tierra desde europa hasta china por esta razón diversas cosechas alrededor del mundo no dieron frutos y a raíz de esa escasez hubo hambrunas que devastaron poblaciones y países enteros reinos y gobiernos cayeron hubo sublevaciones y hubo revueltas populares cambiaron las formas de gobierno en diferentes partes del mundo y cambió también el modo de ver el mundo por parte del ser humano es también por si fuera poco en 541 la peste bubónica llegó al imperio romano de oriente por el puerto egipcio de pelusium esta enfermedad se esparció de una manera tan masiva que se le hace referencia como la plaga de justiniano en oro en honor al emperador bizantino reinante en ese momento en el imperio bizantino y consecuentemente esa fue una epidemia que terminó con un tercio de la población mundial lógicamente en los lugares donde ocurrió porque no llegó a américa por eso cuando llega hernán cortés cuando descubre colon américa y luego cortés conquista el imperio azteca la población disminuyó y pudo conseguir esa con esa pudo vencer a los aztecas pudieron hacer lo que hicieron porque traían consigo la peste negra ellos ya algunos eran inmunes porque ya habían superado ya la tercera parte de la población de europa había sucumbido para heredar esa inmunidad a sus descendientes esos descendientes son los que llegaron a américa que ya no les afectaba de la misma forma la peste bubónica sin embargo a los naturales de américa sí por eso pudo ser conquistado el imperio azteca más que nada por el fallecimiento de miles y miles la mayoría del pueblo por obra de esas plagas que trajeron esas enfermedades que llegaron con el español de ese momento de ese momento histórico no de hoy en día de aquellos momentos históricos por lo tanto debido al número de contagios que terminaron con la vida de múltiples personas europa perdió un tercio de la población mundial y de tal manera que el imperio bizantino perdió la mitad de todos sus habitantes lo que aceleró su colapso tiempo después porque esto fue en el no fue efectivamente fue en el 541 posterior a este año que estoy manifestando el año de 536 fue el año de la oscuridad total el peor año para estar vivo pero cuando se estaban recuperando pocos años después en el 541 llega la peste y posteriormente ya hasta 1200 el imperio bizantino todavía duró muchos siglos más hubiera llegado duró hasta casi cuando colón descubre américa américa se descubre en 1492 el imperio bizantino sobrepasó el año de 1400 la caída de constantinopla en manos de los turcos otomanos ocurrió el 29 de mayo de 1453 el descubrimiento de américa en 1492 son pocos años de diferencia como un paréntesis y una reflexión eran romanos de cepa eran los auténticos romanos el original imperio romano que duró más de mil años se dividió en dos el imperio bizantino y el imperio romano que se consideró de occidente uno sucumbe en el 476 cuando el último emperador es pues fallece y queda constancia de la gran constantinopla hasta 1453 que termina el imperio romano regresando a este increíble suceso ha caecido el peor año para estar vivo 535 536 o la pequeña edad de hielo de la antigüedad tardía tú qué piensas qué pudo haber hecho mejor el ser humano qué tanto afectó el desarrollo evolutivo histórico qué aprendizajes y enseñanzas tuvo el ser humano nos adaptamos mejor posterior a estos sucesos incluso qué pasaría si algo similar ocurriese hoy en día como siempre tu opinión es muy importante tú qué piensas tu amigo megóforo hasta pronto todo lo que nos vemos en el próximo 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 próximo